Ya les aplauso bien grande a Jesucristo Precioso es el Señor Bendecido sea el nombre del Señor Gloria a Dios Vamos a leer la palabra del Señor Apocalipsis capítulo 20 Precioso es el Señor Jesucristo Leemos del verso 1 al verso 5 Apocalipsis del apóstol San Juan Capítulo 20, verso 1 en adelante Bendito sea el Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra Y vi un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo Y lo encerró Y puso su sello sobre él Para que no engañase más a las naciones Hasta que fuesen cumplidos mil años Y después de esto Será desatado por un poco de tiempo Vi tronos Se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad De juzgar Y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no Habían adorado a la bestia Ni a su imagen Y los que no recibieron la marca en su frente Ni a sus manos Y vivieron Y reinaron con Cristo Mil años Que el Señor Añada bendiciones Salud Y salvación a su santa palabra Vamos a hacer oración Para que Dios obre en forma grande Gigante, hermosa En esta noche Todo este pueblo Se ha bendecido Y Dios nos da una cosecha Grande de almas Para su gloria Vamos a levantar las manos al cielo Y los hermanos Oren conmigo Levanten esa voz Como trompeta Clamando Por la bendición Grande del Señor Padre bueno Estamos aquí para Adonarte Y para traer esta palabra Que esperamos que En esta noche Traiga un fruto gigante Para tu gloria En el nombre de Jesucristo Padre Primero que nada Te pedimos Salva las almas Daros cosechas gigantes De almas Que En esta noche Comiencen una vida nueva Contigo Y para tu gloria También te pedimos Salva los enfermos Tu sabes que hay Una cantidad muy grande De personas enfermas Aquí en este lugar Y tu eres el Dios Que Tiene la misericordia Y el poder Para sanar No permitas que nadie Que vino enfermo Aquí en esta noche Se vaya a ir Ni con un síntoma De enfermedad Sánalo Para tu gloria Y también te pedimos Derrama Espíritu sante Fuego Sobre todo este pueblo Espíritu de Dios Bendice 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 Este pueblo Hasta que sobreabunde Para tu gloria En el nombre de Jesús Proclamamos esta victoria Y la gloria Para ti Señor Amén Bendecidos a Dios Hay poder Jesucristo Saludos a Dios Que se escucha Allá a la distancia Es Jesucristo Al que aplaudimos Benditos a su nombre Alabados a Dios No hay poder Jesús En esta noche Quiero saludar Con mucho amor Con mucha alegría Los pastores Que están aquí En nuestros medios Que han hecho posible Que tengamos esta campaña Porque yo Vengo A predicar Pero si los pastores No hay campaña Sorría si pueden Lo más importante En la obra de Dios Hermano Es el pastor Otro evangelista Predicamos Ganamos almas Pero los pastores Son lo que hace posible Que ellos perseveren Hasta el fin Aquí el que se salva Es el que persevera Hasta el fin Quiere decir que El ministerio más importante Es el del pastor Los hermanos Respalden a sus pastores Hagan posible Que ellos echen adelante Y orando Por ellos diariamente Para que ellos tengan Salud Vigorosa Y cada día Tengan más y más Fruto para su gloria Dios bendiga A los queridos hermanos pastores Muy agradecidos De ustedes Hechos posible Que yo Tenga la alegría De haber podido Venir acá A este país Tan hermoso Donde hay tanta Hambre y sed De Dios ¿Cuántos levantan La mano y alaban a Dios? Amo gloria a Dios Hermano Amo gloria a Dios Levantan la mano Los hermanos Levantan la mano Los hermanos Y alaben a Dios Alaben a Dios Alaben a Dios Y mientras están Alabando Dígale Bendice a los pastores Señor Bendice a los pastores Poveroso El Señor Amo gloria a Dios Y esperamos que esta noche Pues Dios nos dé una bendición Más grande Que en ninguna de las noches Anteriores Siempre esperamos Algo más grande De Dios Y estamos seguros Que Dios lo va a hacer Dios me les colme Hermanos de bendiciones Y adelante Con Jesucristo Precioso el Señor Bendito sea el Señor Ay pobre Jesucristo Precioso el Señor Vamos a estar bien Bien atentos Para escuchar el mensaje De la palabra Del Señor La fe Que salva Y que sana Viene para el oír La palabra Que si cuando se está Trayendo el mensaje Usted esté muy atento No permita que nadie Le interrumpa Ni nadie le hable Nada Ahora el El orden de Dios Y Dios es un Dios de orden Es oír palabra de Dios Que se ha edificado Se ha bendecido Eso es lo que anhelamos De todo De todo corazón Bendito sea el Señor Jesús Hay pobre Jesucristo Y hermanos y amigos La Biblia Nos muestra Un orden Profético Que se va a ir Moviendo En los días que Van a transcurrir Hasta el resto De la iglesia Sea bendito el Señor Poveroso Jesús En estos días Todos estamos esperando El movimiento Más hermoso Más grande Más sobrenatural Que jamás ha ocurrido Que es el rapto De la iglesia ¿Cuántos de los que están acá En la grada Y los que estamos acá ¿Cuántos están esperando El rapto de la iglesia? Levanten la mano bien alto Dígueselo al Señor Estoy esperando Ese rapto El único problema Del rapto Es que Jesucristo Dijo Unos serán tomados Y otros serán dejados Nadie dijo Amén Sonríe Si puede ¿A quién le estaba hablando Jesucristo Cuando dijo eso? No le estaba hablando A los pecadores Los pecadores Que saben que se van a quedar todo Le estaba hablando A la iglesia Unos serán tomados Y otros serán dejados Y En una ocasión El Señor dijo Que a los tibios Los vomitaría Por su boca Eso suena feísimo Pero Salió por la boca De Jesucristo A los tibios Quiere decir Que si Aquí hay alguna persona Que está tibia Aceptó a Cristo Está en la iglesia Pero está tibia Comience desde hoy mismo Y siga desde hoy mismo En adelante Calentándose cada día más Porque el Señor dijo Los prefiero frío Pero los fríos hermanos Son gente que Ni conoce al Señor Ni se ha convertido nunca No tiene parte ni suerte Con su obra Dijo Los prefiero frío Ellos no tienen que ver nada con él O calientes Alabro si puede Cuántos los que están aquí Están calientes Levante la mano Qué lindo es ver muchas manos Levantadas ¿Verdad? Que con coasecuridad Con toda Alegría Dicen que están calientes Ahora Mantenga eso ¿Qué le pasó? Porque el que perseverare Hasta el fin Es el que se salva Manténgase caliente El diablo va a ser Lo indecible Porque tú seas uno de los tibios Pero los tibios Jesús dijo Los vomitaré Quiere decir que están en el cuerpo Porque cuando va a vomitar Nadie Alguien Si no está dentro del cuerpo Son gente que están en la iglesia Y que están Continuamente en los cultos Y demás Pero están tibios No están calientes Los calientes Son los que buscan a Dios Con toda su alma Y con todo su espíritu Son testigos Que no se callan Ni aunque le corten la lengua Sonríen si pueden Gente que Alábalo si puede Que lo más importante Para ellos es Cristo Jesús El Hijo de Dios Que aman más a Cristo Que a su mamá Y aman más a Cristo Que a sus hijos Llama más a Cristo Que a nadie Alábalo si puede Precioso el nombre del Señor Estamos esperando ese movimiento Y todos los países Donde vamos a predicar Todo el mundo está muy alerta Esperando Que suene esa trompeta De los eventos proféticos Que vienen Que se van a cumplir En el orden que están en la Biblia Lo primero es el rapto De la iglesia Alábalo si puede ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, si eso es tan importante Tiene que estar en la Biblia Y los que predicamos No nos podemos salir de la Biblia Para nada Porque la Biblia es La palabra de Dios En primera de Tesalonicense Capítulo 4 Verso 16 Gloria a Dios Primera de Tesalonicense Gloria al nombre del Señor Capítulo 4 Capítulo 4 Gloria a Dios Verso 16 Precioso el nombre del Señor La queja con el viento Se la hemos ganado todas las noches A la hora se puede Así que Voy a decir algo Y los hermanos Concéntese conmigo Reprendemos el viento Que sigue soplando aquí Y lo ordenamos Y le echamos Fuera de este lugar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Queremos tener una noche de gloria Sin ningún estorbo Benditos a su nombre Hoy la soja La gloria es para ti Señor Poveroso Jesucristo Todo es posible para el que cree Primera de Tesalonicense Capítulo 4 Ahí nos quedamos Verso 16 Gloria al nombre del Señor Jesucristo Con voz de mando Y con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Fíjense la importancia Del rapto de la iglesia Que Cristo viene Descender A descender de arriba Para ir a atender personalmente El rapto de la iglesia No todos los eventos Cristo los atiende personalmente Pero viene de arriba del cielo A eso Dice Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Quiere decir que la resurrección De los que murieron en Cristo Va a ser una cosa Unida Al rapto de la iglesia Ellos van a ser partícipes del rapto Ahora Los muertos en Cristo hermano Estaban en el paraíso En espíritu Ellos murieron Salieron del cuerpo Como estaban salvos Como estaban salvos Se los llevó un ángel arriba Y después que vieron a Jesucristo El Señor ordenó Que los llevaran Al paraíso Ahí están Ahí hay millones de personas Que murieron en Cristo Que están salvos Asegurados para la vida eterna Pero están en espíritu Sonríese si puede Bendito sea Dios El cuerpo Lo dejaron atrás Y lo entrejaron Y se pudrió Sea bendito El Señor Jesucristo Fíjense lo que añade Gloria al Señor Dice Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Y el verso 18 dice Por lo tanto Alentaos los unos a los otros Con estas palabras Bendito el nombre Jesucristo Que así que Es simultáneo El arrebatamiento Del pueblo de Dios Que está firme en el Señor Con el de Los que murieron en Cristo Que están en el paraíso Ahora Ellos están en espíritu En el paraíso Y nosotros tenemos un cuerpo Que así que ellos Los tienen que resucitar Y los van a resucitar A todos Y van a recibir un cuerpo Y en ese cuerpo Se van a levantar Y mientras ellos se levantan Nos levantamos nosotros Bien Lo que pasa es que No nos vamos a levantar En este cuerpo Nosotros Vamos a levantarnos En un cuerpo inmortal Inmortal Incorruptible ¿Cuántos quieren eso? Alábalo si pueden Levante la mano Levante la mano Dígeselo Yo quiero eso Con énfasis hermano Como el que tiene Desespero Porque Cuando sale esa trompeta Y nosotros sintamos Que los pies Se nos levantan De la tierra Ya apenas Comenzamos levantando Miramos Y ya vemos Que no tenemos este cuerpo ¿Qué tenemos? Un cuerpo distinto Inmortal Incorruptible Igualito al de los ángeles Del cielo ¿Cuántos levantan la mano Y alaban a Dios? Igualito al de los ángeles En una ocasión Jesucristo lo dijo Que nosotros seremos Como los ángeles Que ya no mueren Alábalo si pueden Los amigos que están aquí Yo sé que hay muchos amigos Fíjese amigo Lo que Dios le ofrece a usted Pero si usted no se convierte A ser Jesucristo Suena la trompeta Usted se queda aquí abajo Y para quedarse aquí abajo Cuando suena la trompeta Que esto también Lo estamos hablando A los cristianos Tibios Para que se calienten Más le valdría No haber nacido Que silencio Parece que pasó un ciclón ¿Qué le pasó? Cuando aplauda hermano Aplauda a todo el mundo Porque aquí Lo más lindo Es que estamos juntos Unánimes Jábalo si puede El evento del rapto hermano Es un evento Que puede ocurrir ahora mismo Bueno que clase de escándalo Se formaría aquí Si ocurriera el rapto ahora mismo Que la gente Cuando ese impacto De Dios Que desciende del cielo Todo el mundo Se agarrará los ojos ¿Por qué es eso? ¿Qué es eso tan grande? Y cuando abran los ojos Digo Pero aquí no hay ya Tanta gente como primero ¿Y qué se hicieron? ¿Para dónde se fue esa gente? Se fueron hacia las moradas Celestiales Que son nuestro real lugar Porque estamos en el mundo Pero no somos de este mundo Somos de arriba Del reino de los cielos Alábelo si puede Y fíjese amigo Que cosa linda Que si usted en esta noche Viene a Cristo Usted cambia de ciudadanía Cambia la ciudadanía Terrena que usted tiene Por la ciudadanía Del reino de los cielos Esta es temporal Esa será eterna Así que aprovechen esta noche amigo Y cuando usted acepta a Cristo amigo Inmediatamente que usted la acepta Tiene la promesa de Dios Que será salvo tú y tu casa Y más lindo todavía Tiene la promesa de Dios Que dice Yo salvaré a tus hijos Aún hasta la cuarta generación Alábalo si pueden Con ríos en el Señor le ama Que cosa hermosa es Le van a dar un cuerpo Igualito al de los ángeles Gloria a Dios Que la Biblia dice Que ya no muere Cuerpo inmortal Un cuerpo incorruptible No hay desgaste Alguien Que me habló en una ocasión No le gusta esa parte Yo le dije Pero ¿y por qué no te gusta eso? Ah porque Si es incorruptible Quiere decir que no tiene que comer Y estaba triste Porque en ese cuerpo No viene a decir que comer Yo le dije Pues mira para que te pongas contento Nos sentaremos En las mesas de Dios Y comeremos Y beberemos En las mesas del cielo Alábalo si puede Dale ese aplauso Bien grande a Jesucristo hermano Que eso es para nosotros Eso es para nosotros Los que estemos firmes Firmes en el camino del Señor Alábalo si puede Pobeloso Jesús Pensar que todo está cumplido Que en cualquier momento Suena la trompeta Y volamos Si la Biblia dice En forma bien clara Que cuando pasara En dos días de Dios Dos mil años Su venida cierta Como el alba Y los dos mil años ¿Ya pasaron o no han llegado todavía? Pero yo pregunto eso Yo siempre veo mucha gente Que se quedan pensando Y hermano Que se supone que sepa En que tiempo está viviendo Aquí abajo Estamos en el 2005 ¿Es la ley? Sorrídense Estamos en el 2005 Y fíjense en la precisión De la Biblia Que se escribió Miles y miles de años atrás Que profetiza Que cuando pasaran Dos mil años Y eso lo estamos viviendo Nosotros ahora Porque los dos mil años Pasaron Y estamos en el 2005 Alábelo si puede Quiere decir que Ahora mismo Puede sonar la trompeta Ahora mismo Podríamos volar Para arriba Todo lo que tenemos preparado Benditos a Dios Es un reto Es un reto Ver el tiempo En que estamos viviendo Para que usted Busque a Dios Como nunca antes Y de todo corazón De testimonio De Cristo A todo El que usted pueda Y encuentre por delante Porque uno de los Llamados grandes Para todo el pueblo Porque en el pueblo Hay los ministros Que sabemos Como Dios nos llama Y lo que tenemos que hacer Pastores Evangelistas Hay cinco ministerios Pero nombrando los más Comunes Pastores Evangelistas Sea bendito el Señor Estamos esperando La venida del Señor Porque nosotros Tenemos un ministerio Queremos volar Para el cielo Con él Cuando suene la trompeta Bendito sea El Señor Jesucristo Pero los hermanos Busquen a Dios Como nunca antes Lo han buscado Y le voy a dar Una idea Muy especial Para que usted Tenga una probabilidad Gigante de irse Con suene la trompeta Ahora bien Las orejitas Y sonríese Madrugue A orar Oígale Nadie dijo amén Sonríese si puede ¿Qué le pasó? Se le fue el gozo A los zapatos Hermano Hay gente que seguido Comenta Eso Eso es un asunto Del marulli Que madrugue No hermano Eso no es así La isla dice Que Jesucristo Cuando era muy de noche Estaba en el monte orando ¿Cuántos saben Que os está en la Biblia? ¿Cuántos saben? Y él dijo Los discípulos Serán semejantes A mí Que sí Que no es si le gusta O no le guste Gústele o no le gústele Si usted se quiere Volar en el nato Madrugue a orar Porque si Cristo Lo tuvo que hacer No me diga Que usted es más grande Que Jesucristo Porque vamos a tener Que pasarlo aquí al frente Para adorarlo en esta noche Alábanos si pueden Él nos dio al ejemplo Y después Nos habló Claro Los discípulos Serán semejantes a mí ¿Cuántos de los que están aquí Son discípulos de Jesucristo? Vamos a ver Levanten las manos Acá Todo el mundo levantó las manos Gloria a Dios Y allá Un grupo muy grande Y en las cladas igual Disípulos del Señor Hermanos Es un honor Que no hay palabra Para describir Porque los discípulos Del Señor Son los que van a heredar El reino de los cielos Y los que se van a levantar En el rato Pero si usted está Está tibio Se quedó Esa palabra Como que le quita El gozo Pero no 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 Como le puede quitar El gozo Si usted está caliente Usted no está tibio Si usted está caliente Está buscando El Señor de corazón Y usted Va a borrar con Cristo Como sea la trompeta Al amados a Dios Sonríos En el cielo de agua Esta es la época Más dramática Que jamás El pueblo de Dios Ha vivido Porque Diez o quince años atrás Yo siempre he predicado La venida del Señor Porque eso fue lo que Dios Me llamó Y por eso el ministerio Y lo otro se llama Cristo viene Porque es un ministerio Que está Llamado especialmente Para predicar Y anunciarle al pueblo Que viene el Señor Y yo predicaba Y decía Cristo viene pronto Y era verdad Pero yo ahora no predicó Cristo viene pronto Yo ahora predico Cristo viene ya En cualquier momento Todo está cumplido Y en cualquier momento Puede ser ahora mismo Al amados a Dios O puede ser mañana El día y la hora Nadie lo sabe Y los ángeles del cielo Pero sabemos nosotros Nosotros hermanos Dice la Biblia Miren Dice la Biblia Ustedes hermanos No están en tiniebla Para que ese día Os sorprenda como ladrón Al amados a Dios Porque somos Los hijos de la luz Y los hijos del día Ay santo Precioso No somos hijos de la noche Ni hijos de las tinieblas Hijos de luz Jesús Es la luz del mundo Él lo dijo Yo soy la luz del mundo El que me siga No andará en tiniebla Sino que tendrá La luz de la vida ¿Cuánto levanta la mano Y la gloria a Dios? Alábalo hermanos Vamos a moverme Un ambiente de alabanza Un ambiente de alabanza Él vive en alabanza Él demanda Él demanda al abio Que lo ofrezcan Sacrificio de alabanza Alábalo Señor Alábalo Señor Alábalo Ay Samaria Sojava Una persona Me dijo en una ocasión Hermano es que no hay que hacer Tanto el boroto Yo le dije Pues te equivocaste De medio a medio Hay que hacer Tanto el boroto Alablo si puede Me dijo Me dijo Prueba Con la Biblia Amén Le dije Los discípulos Que ni siquiera tenían El bautismo El Espíritu Santo Todavía Iba detrás de Jesús Y alababan En voz tan alta Que los fariseos Se enojaron Y los fariseos De hoy en día También se enojan Alábalo si puede Y muchos que hay Sonríen si puede Alábalo si puede Y en una ocasión Estaban tan enojados Que le dijeron al señor Se atrevieron a engañar Al señor Señor Corten a los sujetos Que se calla Que tienen los tímpanos Que me chillan Jesús dijo Si eso se callan Las piedras Y me imagino Que lo señaló A ellos Alabo si puede Las piedras Gritarán Alabado sea Dios El pueblo de Dios Un pueblo que alaba Vamos a aguantar la voz Como trompeta Alabando el mar Vamos a aguantar la voz Alabamos a aguantar la voz ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Jesús! Mira hermanos Si los discípulos Que ni bautismo Ni espíritu Tenían Alababan en voz tan alta ¿Cómo vamos a alabar nosotros Que tenemos el bautismo Y el Espíritu Santo La mayor parte De los que están aquí ¡Alábalo si puede! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero más Muy mejor Para que se le rompan Los tímpanos Al diablo Alabalo si puede ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El diablo Podría a todo el mundo Que sea cristiano Alabar en voz Suavecita Se ha glorificado El nombre de Dios Mi alma Te alabo Jesús Alguien me dijo Esa persona que me dijo No hermano Pero yo no No me gusta hacer boroto hermano Yo dije Pues no No tienes ningún problema Cuando vayas a orar Te vas al cementerio Y te jodías encima De una lápida De esa que hay Ahí Y ahí en voz bien bajitita Para que No estorbes a nadie Ni al que está en tejado Ahí que se murió Ni tú mismo Que estás muerto también Alábalo si puede Sonríense Que se le ama Los vivientes Alabamos al Señor A toda voz ¿Cuántos son vivientes? ¿Cuántos son vivientes Los que están aquí? Hay muchos hermanos Alábalo si puede Los vivientes Somos los que tenemos La vida De Jesucristo Palabro si puede Vivimos para Él Y en Él Nos movemos continuamente Esa es nuestra alegría Se ha glorificado El Señor Jesucristo En esos movimientos Proféticos que vienen El rapto de la iglesia Es lo primero Que va a ocurrir ¿Dónde más habla La Biblia del rapto? En primera de Corintios Capítulo 15 Gloria a Dios Primera de Corintios Capítulo Primera de Corintios Capítulo 15 Gloria a Dios Verso 51 Verso 51 Fíjense lo que dice En la Biblia Es aquí Que os digo Un misterio No todos No todos Dormiremos Eso implica No todos moriremos Pero si todos Seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojo A la final A la final Trompeta Porque Se tocará la trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados A la hora Si puede Y eso es un evento Inminente Porque cuando pasaran Dos mil años Su venida Cierta como el alba A la hora Si puede Quiere decir Que en cualquier momento En cualquier momento Suena la trompeta Yo quisiera Que eso fuera En un momento Como este Que estemos predicando En un sitio Con una multitud Como la que hay aquí O mayor Los que se queden Pasaría una tragedia De Porque cuando Cuando suena Esa trompeta Hermano Va a descender El Espíritu Santo Con un impacto Tan terrible Que yo no creo Que se le pueda Caer los ojos Abiertos a nadie Y cuando de pronto Los que tenían Los ojos Cerrados Por el impacto Terrible De Dios Los abren Y dicen Pero Pero que gente Veloz esta Que gente rápida Se desaparecieron de aquí ¿Por qué cogerían? Le voy a decir ¿Para dónde cogieron? ¿Cuántos Me acompañan Diciendo ¿Para dónde cogieron? Alábalo si puede Para nuestra patria Alábalo si puede En el segundo Que suena esa trompeta Estos cuerpos Son transformados Y fíjense Si usted Puede entender Porque es fácil Entenderlo El poder El poder Que hay en el Dios De nosotros Que dice Que En un momento En un abril Y se dejar de ojo Cierre los ojos Y ábralo ¿Cuánto le tomó? Un segundito Apenas Pues en ese tiempo En un segundo El Señor Tiene primero que nada Que desaparecer Esto que tenemos ahora Tiene que desaparecer Este cuerpo completo Desde el pelo Hasta los zapatos Con quien se puede Y en ese mismo segundo Dice que aparece Un cuerpo Inmortal E incorruptible Alábalo si puede Y en ese cuerpo Comenzamos a levantarnos Eso va a ser Una cosa tan hermosa Y dice que Seremos arrebatados En nubes Hacia el aire En nubes Nubes blancas Como copos de nieve Y cuando llega La suya Cuando ve la suya Se sienten ellos Y eso Aleluya Bien ferviente A lo mejor no se sientan Se quedan en pie Danzando encima Alábalo si puede Danzando encima de la nube Mi alma te alaba a Jesús Y gritando gloria a Dios Aleluya A tu volumen Alaba a los que se le ama Y entonces usted mira para el lado Y allá va otro hermanito En otra nube Y acaba otro Y esa inmensidad De nubes incontables Y todo Con su Con su cliente encima Alábalo si puede Cuanto le gustaría Cuanto le gustaría Que ahora mismo Sonara esa trompeta El asunto no fue tan violento Como yo creo Los tibios no se van Aunque sean Aunque sean Pentecostales Bautistas Metodistas Los nombres De los hombres No levantan a nadie Sonríe si puede Lo que levanta Es que usted Este lleno De ver Espíritu Santo Y que usted ama Más a Cristo Que a su vida Y se haya apartado De este mundo Esqueroso En el que vivimos Porque el príncipe De este mundo Es el diablo Porque el príncipe de este mundo es el diablo Usted oye la gente ignorante Este mundo de Dios Este mundo del diablo Ahora cuando Cristo descienda en su segunda venida Y empieza a reinar Y empieza a reinar en este mundo Entonces si que gritaremos Este mundo de Dios Alábalo si puede Precioso el Señor Ahora el diablo tiene Dominio de todo Menos de los cristianos Llenos del Espíritu Santo Que lo tenemos bajo nuestros pies Cuanto levantan un pie Y diga Aquí abajo te tengo Diablito Aquí abajo te tengo Písele a la cabeza Para que se refresque Mi alma te alaba Jesús Bendito sea el Señor Es la época más dramática Que jamás el pueblo ha vivido Porque todo está cumplido Pasarían dos mil años Ya pasaron En cualquier momento Volamos Con cuerpos inmortales E incorruptibles Incorruptibles Y que sí Que no desgasta Un cuerpo eterno En ese cuerpo Viviremos por la eternidad Qué cosa linda ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren esa bendición? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? ¡Gloria a Dios! ¡Brecioso el Señor! Jesús dijo Pero unos serán tomados Él, Él, Jesucristo Unos serán tomados Y otros serán dejados Quiere decir que no Todos los que están En las iglesias Se van ahí Pero si usted no se va Hermanos Porque usted no está buscando Al Señor Como Dios le manda Esta es la época De buscar a Dios Con toda nuestra alma Y con todo nuestro espíritu Porque cuando usted Buscara a Dios Con toda su alma Y con todo su espíritu Dice Él será encontrado En toda la plenitud Que Él quiere Moverse contigo Hermano Esto no es un jueguito De religión Un jueguito de religión Tenía yo En un tiempo atrás Y si me salvaba yo En aquellos días Se salvaba el diablo también Sonríe si puede Esto es un primer amor Con Jesús Alábalo si puede Quiere decir que El Evangelio Real Es un primer amor Con Jesucristo Que usted está enamorado De Jesucristo Pero no es cualquier Enamoramiento Es un primer amor ¿Cuántos de los que están aquí Se enamoraron por primera vez En una ocasión? ¿Y los demás nunca se enamoraron? Eso está medio jaro Vamos a hablar ¿Cuántos de los que están aquí Se enamoraron por primera vez No se enamoraron de Jesucristo? Un primer amor Que todo el tiempo Estábamos pensando en Cristo Y despertados por la mañana Y Cristo Y Señor Que lindo tú eres Y Señor Cómo te amo Y Señor Yo te adoro Y yo quiero que tú hoy Me des una experiencia contigo Y En un primer amor Con Él Hermano Que lo ama más Que al papá Que a la mamá Que a nadie Sonríe si puede Ese es el pueblo Que se va El pueblo tibio Se va a quedar aquí abajo Que silencio Se le fue el gozo A los zapatos Que le pasó Alábalo si puede Precioso el Señor Ahora Después Del rapto de la iglesia Que va a ocurrir Que silencio Y lo que le pasó Viene un evento Que se llama La gran tribulación Jesucristo habló de eso Y dice que Vendrá una gran tribulación Como nunca se ha visto Ni se verá jamás Dijo Si no ha corto esos días No se salva nadie Por boca de Jesucristo Mire lo que viene Vienen siete años Después del rapto de la iglesia Que en esos siete años Va a aparecer El anticristo Y a ese pájaro Sonríe si puede Le van a dar autoridad total Sobre todo el mundo Los creyentes que se quedaron Van a estar bajo la autoridad Israel Todo lo de Dios Aquí abajo Todo va a estar Bajo su potestad Por eso fue que El Señor Le habló a Israel Y le dijo Cuando vean La abominación Desoladora Que se apodera Del templo Ese es el anticristo Que cuando Él aparezca Tiene un poder Persuasivo Tan grande Que todas las naciones Se van con Él Y una de las naciones Que hace un pacto con Él Es Israel Los primeros tres años Y medio Pero cuando pasan Esos primeros tres años Y medio Se le sube en el templo A Israel Y dice Yo soy Dios Y a mí Que me tienen que adorar Y el que no me adora A mí Degoñados Y el Señor a Israel Lo advirtió Y le dijo Cuando vean eso No pierdan el tiempo En pelear con Él No que Él tendrá Toda autoridad Huyan a los montes Y le dijo Y eso es lo mismo Que el Señor le dice A los cristianos Que se estén abajo En esos días A los montes A coger Pero y por qué Tiene que pasar Por una tragedia Como esa Si primero hubo un rapto Primero hubo un rapto Es que usted Tiene que Hoy en día De estar muy alerta Buscando a Dios Como Dios demanda Con toda su alma Y con todo su espíritu Para que cuando suele Esa trompeta Usted huele Alabados Y a Dios Benditos a Dios Bueno hermano Y por qué Soría se puede Por qué Es que el diablo No hace aparecer Su anticristo Ahora mismo Porque ahora mismo Hay un pueblito aquí Lleno del Espíritu Santo Cuatro levanta la mano Y díguelo Señor Dígale Yo soy uno de esos Yo soy parte de su pueblito Yo soy de ese pueblito también Hay un pueblo aquí Llenos del Espíritu Santo Hombres y mujeres de fe Que cuando dan una orden Dios obra Alábalo si puede Alábalo si puede Que si aparece el anticristo Ahora Le damos contra el piso Y nos le paramos encima Alábalo sea Dios Y le decimos Ya es Natán Te equivocaste de cliente Fuera de este De este De este Hitorio Alábalo Hoy Santo La gloria es para ti El diablo sabe eso El diablo no es inteligente El diablo es bien bruto Porque que se revela contra Dios No me diga a mí que es inteligente ¿Quién tiene oportunidad De tener victoria Contra Dios? Pues él Él se reveló contra Dios Y él era un guardián Del trono de Dios Él no tenía cualquier posición Ahí estaba Al lado de Dios Todo el tiempo Y alguien me dijo Oiga Hermano ¿Qué clase de demonios Se le metió Cuando se reveló contra Dios? Yo le dije ¿Qué clase de demonios? Si no había demonios Él era el único Sería que él mismo Se metió dentro del mismo Al lado de él se puede Sobre ella no se puede Ahí no es que se le metió El diablo El diablo era él Mi alma se alaba Jesús Sencillamente Los seres humanos Nosotros No le podemos echar La culpa al diablo Por todo lo que Lo que usted haga Que está mal hecho Porque usted tiene Usted tiene Una mente Poverosa Y usted mismo Puede idear ciertas cosas Que no es el diablo Que se lo está diciendo Ahora se le echan la culpa El diablo todo Pero usted tiene una mente Que piensa en esa zona Y puede dar cosas Que no se las ha dicho El diablo Que usted Usted es el que lo está haciendo Sorría si puede Alaba a lo que el Señor le ama Pero sea que se le cuja a usted Sin intromisión del diablo O que el diablo Lo promoque Como quiera Es pecado Alaba a lo que el Señor le ama A nosotros Para nosotros Actuar En una forma agradable A Dios Y siempre estamos pensando En hacer lo que a Dios le agrada Y pensando movernos Porque sabemos Lo que a Dios le agrada Porque tenemos la Biblia Tenemos que movernos Con forma a esa palabra Ahí la tenemos todos los días El problema es que muchos hermanos Leen más el periódico Que la Biblia Yo no le digo Que no lea el periódico Yo no leo el periódico Hay ciertas noticias Que tienen que ver Con los movimientos Que se Sobre la tierra Hoy Engañan a tanta gente Pero la Biblia Hermano Es nuestro libro Alábalo si puede Ese es nuestro libro Cargue con él Para donde quiera Que usted va No se avergüence De que lo vea Mírese de los locos Se para y digas Tienes razón Yo soy uno de los locos De Jesucristo Estoy loco con Jesús Bien loco con Él Estoy enamorado de Él Alábalo si puede Benditos a Dios Precioso el Señor Jesucristo Yo vengo viajando De Puerto Rico Y hacia acá Tengo mi Biblia Y vengo leyendo la Biblia Todo el tiempo En el avión Hay que aprovechar Pero no es solamente Cuando no venga en avión Hay que leer diariamente Esa palabra Hermano Porque la palabra Es un pan Eso salió por la boca De Jesús La palabra es un pan Un pan es un alimento Que vino del cielo A dar vida Sonríe si puede Usted Hermano querido Usted Para que este cuerpo Cuesta saludable Lo tiene que alimentar Si no come Se muere Y tiene que tener cuidado Con muchas cosas Que hoy en día Las han De vitalizado Por completo Y le han sacado Todos los nutrientes Y ya no vale La gran cosa Es el alimento Escoja lo que es sano Para este Para esto de afuera Pero eso es para este De afuera Pero eso no es Para el de adentro Usted no es lo que yo veo Y una vez Dije eso En una campaña Yo no los veo a ustedes Y se paró Alguien de esos Que no se calla nunca Ni aunque Le corté la lengua Y dijo Usted Es mi opa Y le dije Mi opa será usted Y el diablo Pero yo no A la hora si puede Porque yo le dije Es que usted no entiende Yo estoy diciendo Que no los veo a ellos Porque ellos no Son esos que están ahí Ese es el cuerpo Donde ellos viven Ellos están dentro De ese cuerpo Como los voy a ver A menos que no me den Un rayo X de allá del cielo A la hora si pueden Este cuerpo Esto no es usted Este es el cuerpo Donde usted vive Usted está dentro De ese cuerpo Usted es un espíritu Y está ahí dentro Y ligado a ese espíritu Hay un alma El asiento de las emociones Y los anhelos del hombre Esa parte interior Esa es la que se salva O se condena Esto se puede morir En cualquier momento Pero el que está dentro Ese es eterno Es un espíritu Y se muere Y se muere Sin Cristo Fracasó Para la eterna Condenación Que silencio Se le fue el gozo A los zapatos Hermano Hermano El que se pierda Es porque quiere Porque Cristo dijo El que a mí viene No lo ha hecho fuera Alábalo si puede Y Cristo dijo Venid a mí todos Venid a mí todos Los que estéis trabajados Y cargados Yo sabré descansar Alábalo si puede Si Él mismo Tiene tanto interés Que nos salvemos Y nos llama Para que seamos discípulos de Él Y dice Y el que a mí viene No lo ha hecho fuera Y después nos invita Venid a mí todos Cuántos levantan la mano Y alaban el Señor Y miren el amor tan grande de Dios El amor tan grande de Dios Para nosotros hermano Pero ¿Por qué es eso? Porque el hombre fue creado A imagen y semejanza De Jesucristo Sorríe Si el Señor le ama Fuimos creados A imagen y semejanza Todo el mundo dice De Dios Eso está bien Pero es más preciso decir Fuimos creados A imagen y semejanza De Cristo Porque Dios es el Padre Está sentado en su trono Y a Él nadie lo ha visto Es Espíritu Jesucristo Su Hijo Es el único Que lo dio a conocer Nadie puede saber Cómo es Dios Pero Jesucristo Ese Ese Ha dado a conocer Al Padre Y nosotros fuimos creados A imagen y semejanza De Cristo Porque tenemos un cuerpo Como Cristo Y luego la persona interior Sorríe Que el Señor le ama Precioso el Señor En cualquier momento Suena una trompeta Amábalo si puede Amigo Esta es la noche Más importante Más hermosa Que usted jamás ha vivido Porque esta es la noche Que Dios lo trajo Amigo Dios te trajo Para que en esta noche Tú vengas a Cristo Y cambies Cambies De muerte a vida Porque todo el que se muere Sin Cristo Perece No tendrá oportunidad jamás Se ha glorificado El nombre de Dios Pero los que vienen A Cristo Usted Pues está el más perdido Que Que Belzebú Álame si puede Pero si usted viene A Cristo Te perdona instantáneamente Si De que venís Con arrepentimiento Pero te perdona Te perdona Y tú pasas De muerte A vida Y pasas De las tinieblas A la luz Y cambias De dueño Alábalo si puede Cambias De dueño Cambias De dueño Porque la Biblia Dice que todo El que comete Pecado Es del diablo ¿Cuántos saben Que eso está en la Biblia? Levante la mano Lo que saben Que eso está en la Biblia Pero yo miro para acá Porque hay aquí Ministros Y demás Y eso es Es decir Es decisivo Alábalo si puede Sonríese García Alábalo Es porque la Biblia Dice que con el testimonio De dos Dos O más Se establecen las cosas Por eso que yo pregunto Acá siempre Cuando se levantan Siempre hay más de dos Alábalo si puede Estamos Gloria a Dios Sea bendito Al Señor Jesucristo Amigo Esta es la época Decisiva En que usted En esta noche Tiene la bendición A la mano De venir a Jesucristo Te perdona Instantáneamente No te va a preguntar Por qué tú Hiciste Esto y esto En el mundo ¿Quién no pecó? Te va a perdonar Tienes que venir Señor perdóname Yo me arrepiento Te perdono instantáneamente Sonríese si puede Y tú empiezas a vivir Una vida de victoria Y todos los familiares Tuyos se convierten Vas y le hablas de Cristo Y Dios te lo salva Y los hijos Se salvan Esta es la noche Más hermosa Que usted jamás Ha vivido Amigo Y no lo deje Para mañana La campaña termina Esta noche A la hora si puede Pero que la campaña Terminara Dentro de 10 días Yo te diría lo mismo No lo deje Para mañana Y de aquí a mañana ¿Cuántas cosas pueden pasar? ¿Cuánta gente Yo he visto en campaña Como un hombre Que una vez Estaba bien cerca De la plataforma Y cuando yo empecé El llamamiento Con ese llamado Dios me habló Y me dijo Ese hombre Le estoy dando La última oportunidad Dile que Que lo quiero salvar Y yo le hablé Dios me dice Que le quiere Estar dando Una última oportunidad Y que él quiere Salvarte Porque él te ama Así que esta es la noche Levanta tu mano Y acepta a Cristo Y lo que levantó Fue que me hizo así Con el dedo Si está Si está más cerca De donde estaba Me saca la nariz Del lugar Así Y volví Y lo llamé Y después Seguí llamando Y después Lo llamé Como 7 veces Nada Se convirtieron Montones de personas Y él no Al otro día Se mató Un accidente Automobilístico Frente al mismo lugar Donde está La campaña Está en el infierno Sobregué si puede Mal lugar Para pasar Una temporada larga El infierno es Pero Dios Pero Dios no creó El infierno Para el hombre Creó el infierno Para el diablo Y sus ángeles Y entonces Usted Usted que tiene Inteligencia Que puede escapar En un arrepentimiento Y Dios Dios te perdona Te salva Que usted Que puede hacer eso Va a permitir A un diablo A un diablo Y alatán Mentiroso Que cuando usted Se muera Se lo lleve Porque todo el que Comete pecado Dice Es del diablo Y usted se muere Y el diablo Te lleva Porque es el dueño Tuyo Pero en esta noche Usted va a cambiar De dueño Porque en esta noche Usted cuando Haga un llamado Va a beber Aceptar a Cristo Y cuando acepta a Cristo Pasa de muerte a vida Y cambia de dueño De la potestad De Satanás A la potestad De Cristo Jesús Amábalo si puede A mí me querido Y para eso Fue que Dios Te dio inteligencia Nos creó Imagen Y semejanza De Él Para que nosotros Debo la batalla Para ser familia De Él Por la eternidad Dios quiere Compartir su reino Con nosotros Pero usted tiene Que venir a Él Hermano A usted lo crearon Con Con un cerebro Que piensa Razona Y sabe las cosas Como las hace Usted no se puede Usted le puede Permitir a un diablo Mentiroso Que lo saque usted De aquí sin Cristo En esta noche Cuando hagamos El llamado Amigo Salga volando Para acá abajo Y acepte a Cristo Y ahí mismo Ahí mismo Usted es perdonado Y el Señor Escribe tu nombre En el libro De la vida Que está en el cielo Y nadie Nadie llega Al cielo jamás Si no está escrito En el libro De la vida Que es el libro De Cristo Jesús El Hijo de Dios Alábalo si puede ¿Cuánto levantan las manos Y alaban a Dios? Alábalo hermano Alábalo Levante esas manos Y alábalo Poveroso Dios Precioso Señor Mano Dios no quiere La vida dice Claro que Dios No quiere que nadie Se pierda Él no quiere Que nadie perezca Él quiere que todos Procedan al arrepentimiento Y se salven Pero hay que Arrepentirse Sorrígase Que el Señor le ama Hay que arrepentirse Porque ¿Quién de los que está aquí Me puede decir a mí Que nunca pecó? Si me lo viste Yo le dije Pues mijo Estás pecando ahora Porque me estás metiendo Un embuste De mal caballor Alábalo si puede Todos pecaron Todos Estaban destituidos De la gloria de Dios Yo era uno de ellos Y todos Los siervos de Dios Que están aquí Todos Pecamos Pero llegó un momento En que nos arrepentimos Y vinimos a Cristo Y aceptamos a Cristo Y cuando lo aceptamos Arrepentidos Nos perdonó Instantáneamente Y la sangre Que Él derramó En la cruz Limpió el pecado No es solamente Que nos perdonó Es que el pecado Tiene que desaparecer Para eso derramó La sangre Porque sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecado Remitir Es que Lo desaparece ¿Por qué Es que un hombre Como Abraham Cuando murió No se pudo ir al cielo Es más En Abraham Yo creo que Pocos hombres De Dios Habido como Abraham Se tuvo que ir A la parte superior Del Seol Abajo de la tierra La parte bien profunda Era el infierno Y era la parte superior Para los que morían Perdonados por Dios Y Abraham Fue uno que murió Perdonado Pero ¿Y por qué No se lo llevó al cielo? Un hombre tan fiel Como ese Que cuando El Señor Bajó a la tierra A visitar a Abraham Comió Comió con él En su casa ¿Cuánto le gustaría Que el Señor Venga a su casa Y coma con usted? Alábalo si puede Y sin embargo Sin embargo Cuando muere Tiene que quedarse Bajo la tierra En la parte superior Ahí estaban ellos En descanso Muy tranquilo Pero esa no es La voluntad de Dios Que se vaya allá abajo Pero ¿Por qué ¿Por qué no se pudo Llevar a Abraham Para Jiva? Porque Abraham Como todo el mundo Había pecado Y Dios le perdonó El pecado Pero La sangre de animalitos Que ellos derramaban No pudo Desaparecer el pecado Fue perdonado Pero no desapareció Se tuvo que quedar ahí Pero cuando Cristo Muere en la cruz Sonríe si puede Cuando el Hijo del Hombre El Hijo de Dios Muere en la cruz Y derrama su sangre Bajo abajo A buscarlos Para llevárselos Para el cielo ¿Y por qué ahora Podían entrar? Porque la sangre De Jesucristo El Hijo Nos limpia De todo pecado Nos limpia Porque no es sangre De toros Ni de machos cabríos Es la sangre De Emanuel Alábalo si puede Y Emanuel Es Dios Con nosotros Bendito sea su nombre Alabados a Dios Por eso amigos Que sin Cristo Usted no puede hacer nada Va a fracasar Tanto temprano Pero esta Esta es la noche Para multitud de personas Que hay ahí En esa grada Pasen de muerte a vida De las tinieblas A la luz Y cambian de dueño De la potestad De Satanás A la potestad De Cristo Jesús Todo el que comete Pecado Es del diablo Levante la mano Los que saben Que eso está en la Biblia Aquí hay un ejército Y son siervos de Dios Y acá Hermanitos que Tienen alguna enfermedad De dolencia Tienen la mano levantada Porque sabemos Sabemos No tenemos dudas De ninguna clase De que solamente Cristo Salva Y de que todos Todos Pecamos En una u otra parte De la vida De uno Mientras fuimos niños Pues El niño no tiene Dios no le invoca No le invoca Pecado Porque sabe Que el niño No tiene razón Para eso Cuatro añitos Cinco añitos Hace mil cositas Que parecen Que pecó Pero él no es responsable Porque él no entiende Que eso es pecado Pero según van creciendo Y esto va Desarrollándose Entonces Sí Que hacen cosas Que ya Dios Se los imputa Como pecado Alguien me dice De que edad Que edad No hermano No me pregunte De eso Que eso puede variar Y puede variar Y pues A los 10 años Todavía el niño No tiene ninguna O a los 11 O a los 12 Pero A veces tienen Esto muy Ya desarrolladito Y saben lo que es pecado Y ahí Cuando hacen algo malo Se lo imputan Como pecado Y la paga Del pecado Es muerte Pero los que estamos aquí Todo ese ejército Que está ahí Todos Todos estamos Ya en edad Y cuando usted Entra en 12 13 14 años Ya usted sabe Y comprende Todas las cosas Y si usted peca La paga del pecado Es condenación Que se muere Sale del cuerpo Y Satanás Se lo lleva Para el infierno Eso suena feo Pero es así Y la palabra de Dios Suene feo O suene lindo Lleva para usted Un mensaje Para que usted Se pueda salvar No es para que se condene Condenado está Mientras está en pecado Es para que usted Entienda Que la paga Del pecado Es muerte Condenación Pero el regalo Pero el regalo de Dios Sonríase El regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Pero solo Cristo salva Y solo Cristo perdona pecado Y solo la sangre La sangre Del Cristo Es la que limpia el pecado Y lo desaparece Nada más Los hombres Pueden perdonarte Y decir Usted Ya No hay ningún problema Sigue igualito Porque no Aquí no es Cuestión de hombre Aquí es cuestión De Dios Solo la sangre De Cristo Desaparece el pecado Que te diga otra cosa Él está más perdido Que el diablo Alablo si puede Bendecidos a Dios Pero por eso esta campaña Por eso esta campaña Porque en esta campaña Yo no perdono pecado Ni los pastores Perdonan pecado Pero Cristo está aquí Y perdona pecado Alablo si puede Y Cristo está aquí Y la sangre Que Él derramó En la cruz Te limpia Te limpia De todo pecado Se ha bendito El Señor Jesucristo Hay poderes Jesús Nuestras almas Te alaban Después del rato De la iglesia Viene esa gran tribulación Bueno Cuando Jesucristo Dijo que Es una tribulación Como nunca antes Se vio Ni se veía jamás ¿Cómo será eso? El todo El poder del diablo Estará manifestándose Aquí abajo Fíjese para que entienda Por qué Esa gran tribulación Es tan terrible Cuando suene la trompeta Y nosotros volemos Vamos a volar Con cuerpos Inmortales Ahí no es como Cuando la persona Se muere Que sale del cuerpo Y se lo lleva Un ángel No, no Nosotros Cuando suene la trompeta Y nosotros Nos levantemos El rapto Inmediatamente Tendremos un cuerpo Igualito al de los ángeles Con ese cuerpo Es que volamos Alablo si puede Y entraremos En el espacio exterior Oiga esto con cuidado Porque es hermoso Entraremos por el espacio exterior Pasamos el espacio de la tierra Y entramos en el espacio exterior Que eso es inmenso Y vamos subiendo Con fuerza propia En cuerpos inmortales Subiendo Y vamos a pasar por un lugar Donde está Las potestades De satanás Establecidas ¿Cuántos saben Que eso está en la Biblia? Levanten la mano Yo, yo Me gusta predicar Con testigos El que no lee la Biblia Pero no sabe Pero ahora lo aprende Pero creo que Le da vida Sabe que eso estaba ahí Y cuando pasará Pasamos por ahí Vamos pasando por ahí ¿Cómo nos mirarán Esa gente? Ahí hay millones De ángeles Caídos Que se fueron con el diablo Están ahí Y nosotros les pasaremos Por el ladito Mirándolos Como quien dice Si nos brinca encima Te vamos contra el piso Alabalo si puede Entonces fíjense Que el Señor le ama Tenemos cuerpos Cuerpos inmortales E incorruptibles Con todo el poder De Dios en nosotros Alabalo si puede Y pasamos por el lado De ellos Y entramos En nuestra patria Alabalo Entramos en nuestra patria Porque los creyentes De este evangelio Estamos en el mundo Pero no somos De este mundo Somos del reino celestial Somos de arriba No somos de abajo Somos de arriba Por eso que usted Hermano querido Tiene que actuar Cuidadosamente aquí Porque usted no es del mundo Usted es de arriba Usted tiene que actuar Como uno de arriba Los pecadores actúan Cualquier cosa Porque son de abajo Sonríe si puede Y cuando nosotros Paseamos por el lado De esa multitud gigantesca De ángeles caídos Demonios de todo tipo Que están ahí En ese territorio De ahí los envía El diablo para acá abajo Y hacen mil maldades Y vuelven para arriba De nuevo Pero cuando nosotros Pasemos para arriba Oiga esto Porque a mí me fascina Predicar esto Apenas nosotros Entremos en nuestra patria El Señor envía A Miguel Con todo el ejército De Dios Ay Señor Alábaro si puede Todo el ejército De Dios ¿Quién se aguanta? Oigan otra vez El ejército Total de Dios Y Miguel Miguel Arcángel de Dios Al frente De ese ejército Y le cae arriba A todo ese ejército De demonios Que están allá arriba Que es clase de guerra Y dice que El diablo y sus ángeles Pelean contra Miguel Y sus ángeles Y Miguel Y sus ángeles Pelean contra ellos Pero hermano Si el poder Que está en Miguel Es el poder total De Dios Llega un momento En que Los tiraron para abajo Por eso que en la gran tribulación Cristo dijo Como nunca antes Se ha visto Ni se verá jamás Porque todo el poder Del diablo Estará aquí abajo Ahora yo pregunto ¿Cuántos de los que están aquí Se quieren quedar En la gran tribulación? Aquí no levantó la mano Nadie Gloria a Dios Sorríase Si puede Si usted está en pecado Cuando se ve la trompeta Usted se va a quedar Pero en esta noche Usted acepta a Cristo Y el Señor le perdona Y la sangre que derramó En la cruz Usted limpia del pecado Alábaro si puede Y si en esta noche Suena la trompeta Usted se va Sonríase Que el Señor le ama El único que te puede librar De esa tragedia Es Jesucristo Nadie más Jesucristo está A la diesta del Padre Ahora Y allí Intercede por todos Los que a través de Él Buscan a Dios Que sí que Las oraciones suyas No llegan ni al texto A la casa Hasta que usted No acepte a Cristo Como Salvador Porque ese es El único mediador El único mediador Entre Dios y los hombres No es Pablo mediador Ni es Juan mediador Ni es Santiago mediador Ni es María mediadora Y a María la ponen Como mediadora Es una mentira satánica Y los embusteros Que hicieron Han hecho Un crimen como ese Si se van ellos al cielo Se va el diablo también María está arriba Porque María fue una mujer fiel La mujer íntegra Llena de Dios Está allá arriba Tranquilita Y están usando el nombre Para mandar al infierno De la gente Que silencio Parece que es un ciclo Ojalá todo Sí porque hay gente Que dice Eso Eso Aleluya No aman a María Embuste suyo Cabezón Sonríe si puede Mentira Del que diga Una cosa como esa Yo digo aquí Ojalá Todas las mujeres Que están en esa grada Fuera como María A la madre de Jesús Alábalo si puede Ojalá En una ocasión Ella habló Y dijo Doy gracias Al señor mi Dios Porque me ha salvado Y de que la salvó Alábalo si puede Reconocía que Dios la salvó Si le dijiste Una mujer humilde Y dijo Ah no Ella nunca pecó Pero y de que la salvó De un torcedor De Dios Dios la salvó Y eso salió De la boca de ella Más claro No canta un gallo Puertorriqueño Sonríe si Que el Señor le ama Vuelvo y repito Ojalá Todas las mujeres Que están ahí Fuera como María Íntegra En su adoración a Dios Llena del Espíritu Santo Alábalo si puede Que reconoció Reconoció Doy gracias al señor Mi Dios Porque me ha salvado Que lo tuvimos que hacer Todos los que estamos aquí también Gracias a Dios que lo hicimos Sea bendito el señor Jesucristo Gracias a Dios que lo hicimos Pero por eso esta noche Esta última noche de campaña Porque en esta noche Aquí va a haber Multitud Pero multitud Grande 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 de personas Que van a pasar en esta noche Aquí a reconocer A Cristo como salvador Y a integrar sus vidas A Cristo Jesús Para que comience En victoria Porque en cuanto Vengas a Cristo Te perdonan Y la sangre que derramó En la cruz Te limpia de pecado Y te va a llenar Del Espíritu Santo Para que tú Eches fuera A los demonios En todos los frentes Todos los frentes Alamados a Dios ¿Cuánto levanta las manos Y alaban a Dios? Alaban hermano Alaban a Dios Un minutito alabanza Un minutito alabanza Él vive en la alabanza De su pueblo Todo lo que respire Alaban a Dios Alamados a Dios Todos los vivientes Todos los vivientes A voz en cuello A voz en cuello Gloria a Dios En voz alta En el nombre de Jesús Gloria a Dios Homenoso Jesús Bendito el nombre Del Señor Jesucristo Gracias Damos a Dios Esa gran tribulación Viene después del rapto Hay de los que se queden Abajo hermano Pero el pueblo Que está firme en Cristo Habremos desaparecido Ese va a ser El escándalo más grande Que jamás En la tierra Habrá vivido Cuando los periódicos Salgan con letras gigantes En la primera página Miles desaparecen Los busca la familia Los busca el FBI Los busca el FBI Los busca el FBI Los busca los gobiernos Todo el mundo los busca Nadie puede decir Pero hay algunos Que van a explicar ¿Quiénes? Los que se quedaron Los creyentes que se quedaron Los van a explicar No, se los llevó el Señor Y la gente le dice Pero tú no eres aleluya También No, yo era un aleluyita A la hora si puede Sonríos así El Señor le ama Los que buscan al Señor Con toda su alma Y con todo su espíritu Él será encontrado Y ustedes No serán encontrados De este mundo Cuando suena la trompeta Porque volaremos Volaremos Sonríase Volaremos Para nuestra patria celestial Porque los de Cristo Estamos en el mundo Pero no somos de este mundo Estamos aquí abajo Pero somos ciudadanos Del reino de los cielos ¡Alábalos si puede! Precioso el Señor Jesucristo Estamos terminando Bendito el nombre del Señor Hay un Algo En la Biblia Lo vamos a tratar En forma Breve Que es La batalla De Armagedón Armagedón No es un nombre hermano De mitología Es un valle Que está en Israel Un valle En Israel Sofríe si puede Y ahí va a ser La batalla Que podemos decirle La segunda guerra mundial Porque ahí Van a estar Los ejércitos De todas las naciones Aparece el anticristo Después que nosotros Volvemos a tomar Atar arriba del cielo Aparece el anticristo Y entonces Recibe poder Sobre todo Todas las naciones Todas las naciones Se van con él Y los ejércitos De todas las naciones Acampan En ese valle Armagedón Y miren que clase De ejércitos Millones de soldados Todos los ejércitos De las naciones Ahí están Y atacan A Jerusalén Y saquean la ciudad Y esa es la ciudad Del gran rey Metieron la pata Alargo si puede Atacan a Jerusalén Y saquean la ciudad Y cuando saquean la ciudad Entonces Viene La segunda venida De Cristo Ya Cristo vino Viene Ya bien pronto Y se llevó su pueblo Pero ahora Vuelve de nuevo Pero cuando él viene A buscar su pueblo Nos espera ya En el espacio exterior Nadie lo va a ver aquí abajo Pero en la segunda venida Viene con las nubes Y todo ojo le verá Alábalo si puede Pero lo más que me gusta De segunda venida Es que él no viene solo ¿A cuánto le gusta eso también? Ah bueno Pero si adiós Él no viene solo La vida lo dice Dice Sus santos Vienen con él Alábalo si puede ¿Cuántos de los que están aquí Son de esos santos? Vamos a ver Levanta la mano bien alto Hay gente que dice Ah aquí santo no hay nadie Mira hermano A nosotros no nos pusieron En una posición de santos Por méritos propios nuestros Nos pusieron Por la fe que tenemos En Cristo Jesús Por esa fe en Cristo Es que nos pusieron Una bendición tan grande De ser declarados santos Alábalo si puede Es por méritos nosotros Es por los méritos De ese Cristo Que murió en la cruz Que llevó el pecado De todos nosotros Ay santo Bendito sea tu nombre Poderoso Jesús Precioso el nombre del Señor Que silencio Se le fue el gozo Alábalo que él vive Y en esa batalla De Armagedón Todos los ejércitos De la tierra Están ahí Millones y millones De soldados Y de pronto Cuando ellos Saquean a Jerusalén Desciende Jesucristo Viene con las nubes Todo ojo le verá Pero no viene solo Dice Sus santos Vienen con él Y él viene En un caballo blanco Y nosotros detrás de él Todos en caballos blancos Alábalo si puede ¿Cuántos tienen caballos En el cielo? Levanta la mano Los que tienen caballos En el cielo Si usted no tiene a Cristo Mire Ni una yegua vieja Tiene en el cielo Alábalo si puede Ni una burra Tiene en el cielo Mi alma te alaba Jesús Nada No hay nadie más rico En esta tierra Que los que amamos más a Cristo Que a nuestra vida Y los seguimos Y vivimos por su palabra Alábalo que el Señor le ama Por eso que usted está aquí amigo Porque Dios lo trajo Para que usted sea uno de esos De esos Que entra en esta noche En el ejército Glorioso De Cristo Rey de Reyes Y Señor de señores Esta es la noche más linda Que usted ha vivido jamás Y una vez usted acepta a Cristo Te van a cumplir una promesa linda Yo salvaré tus hijos No tiene hijo Dice Y yo Y yo Salvaré Tu gente No tiene que ser hijo El esposo La esposa Otros familiares Que usted tiene Que usted ama Será salvo tú Y tu casa Y salvaré tus hijos Alábalo si puede Más lindo que eso No viene Precioso el Señor Esa es la batalla Armagedón Ahora ¿Qué pasa en la batalla? Bueno Cristo entra en esa batalla Con su ejército No deja un soldado vivo Pero ¿Sabe cuántos soldados hay? Todas las naciones Con su ejército Están ahí No deja un soldado vivo Ni uno Millones de soldados Usted no va a pelear con alma No Abra la palabra Y se le deshace la carne En los cuerpos Y caen los esqueletos por tierra Dice que Dice que está meses Meses Estarán los Hijo de Israel Los judíos Entejando cadáver Ellos vinieron a entejar A Israel Y Israel los va a entejar a ellos Alábalo si puede Bendito sea el Señor Jesucristo Poderoso Dios Ese es Armagedón Cuando el Señor Acaba con Todos los soldados de las naciones Entonces Él establece su reino aquí abajo Y se sienta Se sienta en un trono En la capital de Israel De Israel Que es Jerusalén Y se sienta en un trono ahí En Jerusalén A gobernar todas las naciones Todo el mundo Estará bajo el gobierno de Cristo Ahí habrá abundancia Ahí no se permitirá pecado Ahí todo será positivo Bueno Con Jesús reinando Imagínense ¿Cómo es el asunto? Y nosotros Estaremos en un campamento Pegadito cerca del Señor Que es el campamento de los santos Todos con cuerpos inmortales Que jamás Jamás Nos podemos ni perder Ni morir Nada Para siempre viviremos con Jesucristo Donde quiera el vaya Ahí vamos nosotros ¿Cuántos quieren eso? Si tiene tres manos Levántala tres Alábalo si puede ¿Cuántos van a estar ahí En ese milenio? Estamos firmes en Cristo Alábalo si puede Precioso el Señor Jesucristo El milenio Eso es para usted Amigo querido Pero tiene que venir a Cristo Sin Cristo No hay caso Se ha bendito El Señor Jesucristo En Apocalipsis capítulo 21 Y verso 1 Vamos a leer Para que usted vea Algo que hay ahí Que es el fin del mundo Apocalipsis 21 Apocalipsis 21 Apocalipsis 21 Precioso el Señor Apocalipsis 21 Gloria a Dios Precioso el nombre del Señor Dice la Biblia Y vi un cielo nuevo Y una tierra nueva El primer cielo Y la primera tierra pasaron Y el mar No existirá más Quiere decir que Dios Destruyó este mundo Completito No quedó Ni recuerdo De los grandes edificios La tierra Los mares Todo lo destruyó Lo desapareció el Señor El fin del mundo Cuando nosotros Volvemos al cielo Y todo el pueblo de Dios Está allá arriba Dios destruye este mundo No queda ni recuerdo De este mundo Va a estar el muerto Todos fíjense si puede Y jesucita Ahí es que resucita Todos los que están en el infierno En el infierno están en espíritu Pero los va a resucitar Y van a subir allá arriba Para el juicio final Y suben Con cuerpo y con todo Igualita como estamos nosotros Así van a estar ellos allá arriba Y los van a juzgar El juicio final Y con libros abiertos Los van a llamar uno a uno Nombre por nombre Juan sin miedo Pase acá Al lado se puede Y pasan Juan sin miedo Temblando para el frente Al lado se puede Y le lee Usted mató a una persona Usted mintió 50 veces Usted se robó Todos los clavos En todos los negocios Etcétera, etcétera Ahí Y cuando terminen de probarlo Van para el lago De fuego y azufre Para siempre El lago de fuego De azufre En el infierno El lago de fuego Está allá arriba En algún lugar Y ahí no hay nadie Ahora mismo Pero lo que van a echar al lago Es con cuerpo Y con todo No es como en el infierno Que solamente están los espíritus No, con cuerpo y con todo Y nunca podrán salir de ahí Porque esa es la geena Que quiere decir fuego eterno Así que amigo Esta es la noche De usted escapar De una tragedia Tan grande como esa Y después usted Llevarle esa salvación A su gente A su familia A sus hijos Este es el momento Hermoso de Dios Para usted Y el que viene a Cristo No lo echa afuera Alábalo si puede Aunque usted haya sido Más malo que el diablo Si viene a Cristo Te perdona Si viene a Cristo Te da una oportunidad Alábalo si puede Y hay que aprovechar Los momentos de Dios Hermano Después no se sabe Cuando vuelva a tener Otra oportunidad Esa batalla al Magedón Es la segunda guerra mundial Eso viene Eso no hay quien le impida Pero el milenio Son mil años Con Cristo reinando aquí abajo Que cosa hermosa esa Alábalo que el vive Ahora en Apocalipsis 21 Vimos el fin del mundo Versículo 1 Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva El primer cielo Y la primera tierra Pasaron Que si que Dios Destruyó el mundo completo Y ahora Crea Un mundo nuevo Y un cielo nuevo Sonríe si puede Todo eso Lo vamos a ver nosotros Sonríe Que el cielo le ama Pero lo vamos a ver Viendo Del lado de Dios Alábalo si puede La gente Que sobrevive A los juicios de Dios Porque los juicios de Dios No van a matar a todo el mundo Algunos sobreviven No mueren Y eso va a añadirse A ese reino Tienen cuerpo como este Pero le van a aumentar la vida Dice que El que muera a los 100 años Es como Si fuera un niño Uy ya Se murió a los 100 años Y la gente Ay que lástima Ese muchachito Que si es nacido Alábalo si puede Se murió Van a vivir Cientos de años La gente Dios le va a añadir vida Sea bendito el Señor Abundancia de todo Eso va a ser una cosa linda Pero no es lo de nosotros Eso es para los que sobreviven Sobreviven Que siguen multiplicándose Y demás Pero nosotros no Nosotros estaremos al lado de Cristo Ahí Él en su trono Y nosotros en el campamento De los santos Afuera Alábalo si puede Por eso es que El que acepta a Cristo hermano Es el más inteligente Que vive en esta tierra Alábalo si puede Estamos terminando Y esta es la noche De usted Pasar de muerte a vida Porque todo Todo Toda la humanidad Pecó No hay nadie Que no hubiera pecado jamás Que estaban destituidos De la gloria de Dios Pero Dios El que viene a Cristo Lo perdona instantáneamente Y la sangre que le dejamos En la cruz Desaparece Como si nunca hubieras pecado Eso es para ti En esta noche Amigo No pierdas Esa bendición Tan hermosa Sorríase Que el Señor le ama Si este mensaje Ha impactado tu vida Es ahora el momento De salvación Para tu alma Si Mantenga la mano levantada Repitan conmigo En voz bien alta Ahí como el que tiene Desespero de ser Perdonado por Dios Amado Dios Acepto a Cristo Como mi Salvador Te acepto Jesús En esta noche Y creo en ti Y te doy gracias Porque ahora mismo Estoy seguro Tú me perdonas Gracias Señor Que tú ahora mismo Escribes mi nombre En el libro del cielo Yo te doy gracias Porque soy tuyo Y cuando suene esa trompeta Tú me llevas contigo Para el cielo Gracias Señor Porque tú también Vas a salvar Mis seres queridos Y los que tienen hijos Eso no era para repetirlo Porque aquí no todo el mundo No tiene hijos ¿Verdad? Pero los que tienen hijos Ahora conmigo Gracias Señor Que tú prometiste Salvar mis hijos Muchas gracias Que estoy seguro Que mis hijos No se perderán jamás Muchas gracias Bendigo tu nombre Te alabo Jesús Bendito seas Para siempre Ayúdame Que yo jamás Me vuelva atrás Ayúdame Bendito sea tu nombre Yo quiero servirte Señor Ayúdame Que yo pueda dar testimonio A mis amigos A mis familiares A personas que yo amo Y tú los salves Gracias Señor La gloria para ti Amaias Amai las hojas Y las homalaya Y ahora prepárate Para recibir un milagro de Dios En tu cuerpo Por medio de la oración de fe Vamos arriba Padre bueno Yo me concerto con tus siervos Los pastores que están Acá todavía Me pongo de acuerdo con ellos Pidiéndote que tú sanes Todos los que están ahí Que están enfermos Pero que no se quede ni uno Padre Porque ellos han venido a ti A que tú los sanes Y yo me concerto con todos Consejeros Ujieres Que están Haciendo su trabajo En estas noches Pidiéndote que Sanes todos Que no dejes a nadie Pero a nadie Ni uno solo Sin sanar Igualmente me concerto con los que están en las gradas Todo ese grupo grande Que está en las gradas Me concerto con ellos Pidiéndote que tú sanes Que nadie Padre Pero nadie Ni una sola vida Que está ahí enferma Que viene a ti Que viene a ti Que viene a ti Para que tú lo sanes Se vaya a ir de aquí Ni con un síntoma de enfermedad Para gloria tuya Padre Pedimos eso Y me concerto Con todo este grupo Y cuando dos o más Se concertan Tú dijiste Lo reciben Reciben Lo que le pidan A nuestro Padre Celestial Ahora mismo Padre Reprindo Padre Todo espíritu Enfermedad En esos cuerpos Demonios Enfermedad Fuera de esos cuerpos Fuera de esos cuerpos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por tu palabra Por tu palabra Por los méritos de Jesucristo Fuera Fuera En el nombre de Jesús Para gloria tuya Padre Por los méritos de Jesucristo Proclamo liberación total Liberación total Para cada cual que tiene Una u otra enfermedad Fuera de esos demonios De enfermedad Fuera de esos diados Atados Atados Con cadena Por hecho afuera La gloria es para ti La gloria es para ti Bendigo tu nombre Poveroso eres tú en batalla Bendito sea tu nombre Padre Ahora mismo Padre Los que tienen artritis Tú sabes que oro un primero Por eso Porque yo Tú me sanaste a mi de artritis Cuando ningún médico Me pudo sanar Que me dijeron todo Incurable Tú me dejaste nuevo Yo reprendo el demonio de artritis Reprendo el demonio de artritis Diablo de artritis Fuera de esos cuerpos Fuera de esos cuerpos Fuera 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 En el nombre de Jesús Para gloria tuya Padre Para gloria tuya Por los méritos de Jesucristo Declaro sanos de esa artritis Padre La gloria es para ti Bendito sea el Señor Poveroso en batalla Crende en misericordia eres tú Poveroso Los que tienen asma Diablo de asma De hecho Fuera de esos cuerpos Fuera de esos cuerpos Fuera 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 En el nombre de Jesús Para gloria tuya Por los méritos de Jesucristo Ni uno solo Que tenga asma Dios mío Cágale Todas esas vías respiratorias nuevas La gloria es para ti La gloria es para ti Bendito sea el Señor Ay pobre Jesucristo Gracias por tu amor Poveroso en batalla Tus manos están En tus manos están Poveroso Dios Gracias por tu amor Padre Oh Dios mío La gloria es tuya Los que tienen sinusitis Fuera de esos cuerpos Fuera 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 En el nombre de Jesús Para tu gloria Padre Para tu gloria Por el poder de tu palabra Los que están cojos Salas ahora mismo Que puedan correr Y puedan saltar Cérralo 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La gloria es para ti Señor Amén Amén Amén